Mi nombre es Adriana Villanza, soy abogada venezolana y me he convertido por necesidad en defensora de derechos humanos. Yo quiero darle un mensaje al país porque veo que está muy, muy confundido con respecto al tema de la represión, el uso de la fuerza, el castigo para quienes hayan cometido crímenes. El tema del castigo es esencial en materia de derechos humanos porque es una de las garantías de no repetición. El principio de no repetición es ancestral. ¿En qué consiste? En que solo si las conductas que ocasionan un daño son reprimidas y castigadas, entonces se sientan precedentes para que no vuelvan a ser repetidas y no volvamos a tener las mismas víctimas de las atrocidades que hemos vivido los venezolanos. Quiero recordarle también a la clase política opositora que no se trata de lo que quiera o no quiera una persona porque en su fuero interno se sienta benevolente y se sienta casi santa por decir que no quiere ver a ciertas personas detenidas o presas que han cometido crímenes monstruosos contra los derechos humanos de los venezolanos y que nos tienen a muchísimos en el exilio y a otros ya fallecidos como mi defendido Franklin Brito. Quiero decirle a estas personas que es una obligación de los estados que han suscrito las convenciones de las Naciones Unidas perseguir el crimen y sancionarlo. Eso está establecido expresamente en los compromisos que ha asumido también Venezuela. De manera que estar hablando de ley de amnistía generales, de perdones universales para crímenes monstruosos atenta contra la estabilidad del planeta entero, contra todos los pactos políticos que hemos suscrito los venezolanos civilizados y es absolutamente impensable apoyar esa posición. Muchísimas gracias.